Firebase es un backend online propuesto por Google, es un producto de Google, todo integrado con sus plataformas de servicios en cloud, si habéis trabajado alguna vez, pues simplemente está todo integrado con Google y permite mediante un SDK conectarse a una base de datos, un servicio de autentificación, un servicio de analytics, un servicio de ficheros en cloud, un servicio de Clashlytics y muchas otras cosas más que ya veremos. De inicio, de forma histórica y como anécdota, Google empezó con Firebase comprando una pequeña empresa que se dedicaba a las bases de datos solo y compró esa pequeña empresa y a partir de aquí empezó con todo Firebase. Lo que os decía, mediante tanto un SDK hecho para iOS y un SDK hecho para Android, permite a tanto las aplicaciones iOS como Android conectarse de una forma muy, muy, muy sencilla, ya veréis, a estos servicios de Google de forma segura, con certificados de SL, con todo lo que estábamos hablando anteriormente que había que configurar de forma manual, pues ya te lo hace Google. Bueno, eso es lo que os decía antes, o sea, realmente si nos pasamos a autorizar Firebase, pues ya no tendremos que configurar ni el servidor, ni la seguridad, ni la escalabilidad, ni los backups, nada de nada. O sea, todo esto ya lo configura Google, ¿vale? Ya nos lo da como un... ... ... ...